Preocupación en Argentina por una huelga nacional que ya dura dos semanas y pone en peligro la entrada de dólares en el país. Hablamos de los trabajadores de la industria aceitera y del grano, cuyo paro está costando 100 millones de dólares al día. La huelga, convocada por tres sindicatos, afecta a la carga y descarga en los puertos agroexportadores, donde más de un centenar de barcos están fondeados a la espera de una solución. Los 12.000 trabajadores piden una subida salarial del 40%. Argentina es uno de los principales productores de alimentos del mundo, primero en exportación de aceite de soja y cuarto de trigo. El sector es una fuente vital de divisas para Argentina, cuya economía está en recesión desde 2018 y ha empeorado con la pandemia. ¡Gracias!